Hoy te traigo toda una delicatessen. Vamos a preparar un tartar de cigalas y manzana granny smith que acompañaremos con una emulsión de aguacate. Para esta receta necesitaremos 12 cigalas, una manzana granny smith, aceite de oliva de baja graduación, sal de añana, dos limas, un aguacate y la mezcla de especias japonesa shishimi togarashi. Empezamos separando las cabezas de las colas que pelaremos y reservaremos para el tartar. Ponemos a calentar aceite en una cazuela. Cuando el aceite esté caliente añadimos las cabezas y las cáscaras de las cigalas. Aplastamos con ayuda algún utensilio de cocina para sacar todo el jugo de su interior. Apaga el fuego y retira la cazuela del calor para que se infusione el aceite con todo el sabor de las cigalas durante una hora. Cuando el aceite esté frío lo colamos y lo pasamos por un filtro de café con ayuda de un embudo. Cortamos a cuchillo las colas de las cigalas. Ten en cuenta que el corte no debe ser muy fino. Aliñamos el tartar de cigalas con zumo de lima, sal de añana, el aceite infusionado de las cigalas y por último le damos un toque de frescor con ralladura de lima. Removemos bien para que se mezclen los sabores y reservamos. Pelamos y cortamos en dados la manzana que aportará acidez y mordida al plato. Aliñamos también la manzana con zumo de lima. En un vaso de batidora trituramos un aguacate maduro previamente aplastado con un tenedor junto con un pellizco de sal, zumo de lima y aceite de oliva. Batimos todo hasta que emulsione y reservamos en un biberón. Platamos con la ayuda de un aro metálico. Colocamos en la base del plato los dados de manzana y posteriormente añadimos el tartar de colas de cigala aliñadas. Terminamos con un poco de ralladura de piel de lima por encima y el toque especial que aporta el sisimito garashi. Y por último decoramos con un hilo de emulsión de aguacate alrededor del tartar. Y ahora a disfrutar de lo bueno. No te olvides de suscribirte al canal, darle un me gusta al vídeo y dejar algún comentario para que puedas seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!